Ni se te va a ocurrir jalar el teléfono porque no, sabes que no confío dejarte el teléfono seco que vas a hacer que huele 3 metros sobre el cielo Hola chicos muy buenas y bienvenidos a otro video del canal del día de hoy Vamos a sacar la materia oscura de la ballesta, bueno digo sacar la materia oscura de la ballesta pero vamos a ver cuanto me tardo Porque hasta ahorita la lleve al nivel 30, entonces me falta, creo yo que por ahí 2-3 desafíos de algo porque estoy dentro de una partida 2-3 desafíos de una cosa, que creo que son matar con el arma mejorada, matar a élites y matar ahorita el último desafío que son a 20 seguidos sin que me toquen Pero vamos a ver si hacemos chiste ahorita y toca pelear contra la legión ¿Por qué este cabrón está querido? Muy bien, justo toca pelear contra la legión, tremendo, vamos para allá Pero ahorita nomás salir le voy a prender a mi querida legión Full Que de hecho esta la voy a tener en su modo de esto de... Para detenerlo lo más que pueda Es que si le estoy dando Es que no lo veo la chingada madre Ahí está Bueno con esto ya sí, sí, o sea Lo único que me va a preocupar son los zombies que me van a venir ahorita Y que la munición se me va a acabar No, idiota No, gente, esto no le hacía un huevo Va bonito Ya, aquí ya Esto no debería hacerle tanta... tanta mica Eh, se fue, easy Ah, pero todavía me faltan estos Ok Consigue 1500 bajas con el... ahí está Muy bien Entonces ya no sé qué carajo me hace falta Eh, perro No te habías muerto pues No pude agarrar el... carajo Ya que me tengo que poner full a sacar No me recuerdo si son 20 veces o 10 veces El que no me peguen Vamos a ver 1, 2, 3, no alcanzo a contarlos porque se mueven muy rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo creo que sí hay 20 Conchetumare Vamos pues Habían más de 20 Es más, conseguí dos seguidos de una vez Igual la materia oscura No me va a costar tanto Aquí la voy a caer No, no Casi F, casi F No tira al mono Y si era tan listo porque se murió No sé con qué lo... No sé con qué lo maté Pero que lo maté, lo maté Ok Entonces aquí Pau, 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 pau Y pau Porque a mí me interesa ahorita Y aquí es Pau No fueron 20 Masacres son de 10 No me estés jodiendo No me estés jodiendo No me estés jodiendo Oh, oh, oh Lo hice 6 Lo hice 6 Lo hice 6 Pero es que vienen Viene un mundo detrás de mí De esos No sé cómo no me dio Palabra que no sé cómo no Hey Me pregunten que hacía un munición Y uno de esos ahí Pero bueno Me dio La concha de tu... Aquí la pregunta es Cómo le hago para juntar O sea, yo creo que ahorita Que tire para acá Vienen todos juntos 8, ¿verdad? 8 Bien, bien, bien Bien Bueno, como me da igual Bueno, como me da igual que me pegués ahorita Porque tengo que comenzar el desafío desde cero Entonces... ¿What? Bueno, desde la cuenta de cero golpes Dos veces más O sea... Bueno... Sí me entendieron, bueno Porque lo que quise decir Que tengo que conseguir 20 bajas Y que me peguen Dos veces más Pero oye, como ya me habían pegado Ya no contaba las Que se vieron alguna extra ¿Irá eso para abusar una última vez? Acumulando una tonelada de bajas ¡No, no, 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 no! ¡Concha! Ya, que salgan los últimos 20, si ya me desestreso Con este ¿Dónde está dando? De verdad Estrés Yo creo que aquí hay 20 ¿Había? 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 ¡Ah, huevos! Ahí estamos La vivo adorada ¿Y qué nivel tengo la esta? Espera un segundo ¿Nivel 30? Ni siquiera la terminé De maxiar el arma Está buenardo esta posición Para subir rondas Me recuerda como a ese ¡No! Se me buggeó el... ¿Dónde estás? Necesito el refresco En el minimap ¿Aquí? Miren dónde se quedan Buggeados O sea Y esto ya Cae mal, dirían Cargar, recargar A cargar, recargar Muy bien, muy bien Se está armando un cagadero Aquí adentro ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Por dos No me sirven por dos Igual en base Para los que aún estén intentando El desafío de Llegar a la ronda 100 Aquí es más fácil ¿Se van para allá por favor? Venganse, venganse, venganse Eso, eso, eso ¡Qué bonita esa granada! Y un kabum Encima de todo No tengo chalecos No tengo chalecos Solo 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 por si me hiciera falta Que van a botar Yo con el helicóptero Vamos mis niños Entren todos Entren todos Vamos, vamos, vamos Adentro Reúnense por favor Aquí arriba Esta es la plataforma De De encaje Venganse, venganse, venganse Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Todos juntitos Todos juntitos Todos juntitos No, no me encierren Coño Cinco, cuatro Tres, dos Uno ¡Uno! Sí puedo, sí puedo ¿Dónde andaba ese hijo de la madre? ¿Dónde? Sí Impresionante fue que por poco Pierdo la partida Y luego me preguntan ¿Por qué arruino los joysticks? Pero ya tengo que seguir La materia oscura de Multi Porque la verdad es algo que Es otra espinita que tengo clavada Que no me, no termino Pero bueno Aquí está la ballesta Materia oscura Me fui para abajo No sé por qué Aquí está la ballesta De materia oscura Que la verdad O sea Vamos a ser sinceros Se ve más bonita En la parte donde uno Le pone el camuflaje Pero de que está bonita Está bonita O sea De verdad Yo no sé por qué Las armas especiales Tienden a A quedarles la materia oscura De ma... De ma... De ma... De ma... Así que nada Espero que les haya gustado el video Que les haya gustado el video Que les haya gustado el me gusta Que se suscriban Y ya voy a ver el próximo video Que es el easter egg de base Z ¿Con qué lo hago? Si con la ballesta O con el cuchillo balístico Yo creo que va a ser con el balístico Porque yo creo que uno se puede Autorevivir con esa O no sé cuál es la función Que tienen solo Y también cuando juega con alguien más Así que nada Nos miramos en el próximo video Chao, chao